Hola que tal amigas y amigos de youtube, bienvenidos al canal. En esta ocasión les traigo el unboxing de la aguja mágica, aguja maravilla o aguja pica pica según como la conozcan. Según las instrucciones dice que se puede bordar en cualquier tela, yo no lo aseguro. Yo nada más he bordado en manta, que es esta. Y en esta otra tela que es de poliéster con algodón. Trae un instructivo de como utilizar la aguja, las piezas que vienen y bueno les voy a mostrar. Para las personas que son de México la pueden conseguir en las tiendas parisina. Para las personas que viven fuera de México pueden bajar la aplicación de Wish. Ahí es donde encuentran esta aguja. Hay un explorador y colocan aguja mágica para bordar. Aquí yo ya la tengo. Aquí está. Viene con un juego de tres agujas más su aplicador. Este es el aplicador y trae una parte ergonómica. El juego es de tres agujas. Es gruesa, mediana y delgada. Yo la que más utilizo es la mediana. Viene con dos agujas ensartadoras o ensartadores. Lo cual es bien difícil de conseguir así que hay que tener mucho cuidado de no perderlas. La colocación y el cambio de aguja es muy fácil. Y lo vamos a hacer de esta manera. Voy a quitar la tapa de abajo. Y saco. Doy vuelta. Y saco de esta manera. Esta parte. Va a embonar con esta. Miren. O sea que tiene la forma. Nada más ensarta y listo. Ahora la colocamos. Se vuelve a girar para apretar muy bien. Para que la aguja no se mueva. Y colocamos el tapón. Lo siguiente que voy a hacer será colocarle el hilo a la aguja. Para esto voy a ocupar la aguja ensartadora o ensartador. Voy a colocar el hilo. Y luego jalo. Y ya que está de esta manera saco el hilo del ensartador. Ahora voy a colocar el ensartador por el agujerito de la aguja. Y vuelvo a colocar el hilo. Y ya que está de esta manera saco el hilo del ensartador. Y ya que está. Jalo. Y listo. Así nos queda. ¡Gracias! 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 Así queda el bordado por un lado y por el otro aferpado o esponjadito espero que este video les haya gustado si es así comenten, suscríbanse si no lo han hecho y sobre todo regálenme un like nos vemos en un siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!